¿Lapaste la leche? Sí. ¿Te gustó? Está frío esto. No. ¿Te gustó la leche? Sí. Escúchame. Sí. ¿Me lo vas a lavar si no lo lavo yo? No, ¿cómo no lo voy a lavar? Lo voy a lavar, obviamente. Seguro. Y claro, abuela. Está sucio de acá. No, no está sucio. Es la transpiración del calor que tiene la comida. Pero, ¿estaba bien de azúcar la leche? Estaba bien, me la tomé toda. ¿De azúcar estaba bien? Sí. A ver, probá eso. Me la tomé toda, ¿no viste? Está caliente. Está caliente. ¿Y el sabor? Está caliente. Está rico. Buenísimo. Gracias. No, de nada.